Y sin duda la que se le está pasando muy bien es Belinda, ya que con su nuevo novio el ilusionista Chris Angel se la pasan disfrutando de viajes y también en la intimidad, ya que se dice se la pasan encerrados en su cuarto de hotel. Ante esto muchos dicen que Belinda olvidó por completo a Giovanni dos Santos, mientras él anda sumido en la depresión. Pero mientras a Belinda parece le gustan los ilusionistas para olvidar sus penas, a Giovanni dos Santos le gustan los machos para intentar olvidar a Belinda. Y es que Giovanni dos Santos fue captado en plena fiesta con Julián Álvarez, cantando muy romántico. Y es que no sabemos si Giovanni sabe barrer y trapear como le gustan a Julián, pero al menos cantar quedó claro que no sabe, pero le hace la lucha. Sin duda Giovanni debe estar muy arrepentido de haber perdido a Belinda, ya que mientras ella disfruta de un soltero cotizado, él disfruta con Julián de noches alocadas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Giovanni ande dolido porque en todos lados vea a Belinda con su nueva conquista? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.